Bueno, hoy nos vamos a poner con mi huerto urbano y para eso ha venido mi hermano Javi desde Tenerife. Javi, ¿qué pasa? Saluda. ¿Cómo estamos, equipo? Javi es experto en agricultura urbana, en crear huertos urbanos. Bueno, urbana y no urbana, ¿verdad? Todo tipo de agricultura. Todo lo que le echen. Bueno, y entonces en el vídeo de hoy vamos a ver punto por punto todos los pasos que va dando para convertir toda esta tierra en un huerto que nos dé de comer. Bienvenido a un nuevo programa de Diario de un Emprendedor. Bueno, Javi, cuéntanos cuáles son los pasos que vas a dar para convertir esta tierra en un terreno lleno de alimento. Lo primero que hemos hecho ha sido abonar. Hemos puesto diversos abonos, de oveja, de caballo. Luego hemos traído una motoazada mecánica, un motocultor, para removerlo bien y que se mezcle todo. Ahora estoy rastrillando, como podéis ver, para ir sacando las raíces y las ramitas restantes, como por ejemplo la ortiga o la menta, porque eso se va a reproducir. De paso siguiente vamos a mojar la superficie del huerto, luego pondremos los riegos de vuelta y después vamos a cultivar las plantitas que tendremos en este huerto para alimentarnos. Bueno, parece que el huerto va cogiendo forma. Hemos puesto una vallita para que no se pasen los perros. Y ahora Javi está plantando... ¿Qué estás plantando, Javi? Pues bueno, aquí estoy plantando unas judías, separadas del resto de los cultivos, porque las judías son muy suyas. Después aquí estoy plantando escarola, lechuga romana y lechuga hoyo roso. Y las planto ellas juntas, porque las lechugas entre ellas se llevan bastante bien y es un cultivo que, asociándolo y juntándolo, se favorece en vez de perjudicarse. Muy bien, ¿qué más vamos a plantar? Ahora voy a poner cebollas, que es siempre muy bueno para cualquier tipo de suelo. Crea muy buena simbiosis con el resto de cultivos. Aquí hemos puesto un limonero mini, que lo vamos a tener en maceta, pues porque el día que te quieras mudar, pues te lo puedes llevar. Aquí hemos puesto orégano y aquí hemos puesto cilantro. Y por ahora estos son todos los cultivos que vamos a poner en el huerto, puesto que la época no es la ideal para plantas solanáceas, tipo tomate, berenjena, pimiento, etc. Y entonces vamos a construir un invernaderito y ahí pondremos las plantas hasta que llegue el mes de abril, donde se podrán cultivar en la tierra, para tener frutos todo el verano. ¿Por qué algunas de las plantas en maceta y otras en tierra? El limonero porque es un árbol y entonces para ir controlándolo y tenerlo aislado del resto del cultivo, porque las raíces chupan muchos nutrientes. El orégano porque se expande, es como la mente, es una planta muy invasora, entonces lo mismo, tres cuartos de lo mismo para tenerla controlada. El cilantro no es tan invasor, crece como una planta muy estilizada, muy limpia, un arbustito y lo puedo poner en tierra porque no va a afectar a nadie. Y esta zona convendría tenerla ocupada con flores y con aromáticas para traer polinizadores y tener algo que meterle a tus platos. Y ahí puse la chilera paprika, que la puse en maceta para tenerla separada, porque como es la única que tenemos, pues para que se sienta especial ella, pobrecita. Muy bien, he visto también que has dejado ahí una caléndula. Hemos quitado todo, toda la menta que había. ¿Por qué has dejado la caléndula? La caléndula es muy buen polinizador, repelente de ciertas plagas, eso dicen, y bueno, tiene usos medicinales y gastronómicos. Hemos quitado un montón de menta y habéis dicho que hay que tener cuidado porque se va volviendo a crecer enseguida, con un poquito que dejes, vuelve a crecer. Sí, la menta vuelve a crecer con la mínima raíz que dejemos, pero bueno, también uno de los nombres de la menta es hierbabuerto. En Canarias se le llama así, por ejemplo. Y suele asociarse muy bien con el resto de cultivos, con el orégano no se lleva bien, por eso hemos puesto el orégano separado. Entonces, según vaya saliendo la menta, lo que se puede hacer es sacar los esquejitos de la menta y hacer macetas independientes o directamente dejarla del huerto e ir cosechando a la medida que va saliendo para hacernos nuestros test, mojitos, infusiones, etc. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos das para luego hacer el mantenimiento? Pues mucha constancia, estudiar mucho, YouTube es una herramienta perfecta, recomiendo canales como el Huerto Familiar o la Huerta de Isidro y después hay dos aplicaciones fantásticas, hay una que se especializa más en macetas y otra que se especializa más en huertos y la verdad que son un salvavidas, es como una memoria portátil porque te dicen las asociaciones de cultivos, la cantidad de agua, así lo vas a poner en macetas, la cantidad de litros, el mantenimiento, la luz, etc. Te dice todo. Cada dos días dejando un manguerazo así por el... Bueno, y aquí tenemos el invernadero que nos has creado todo con material reciclado, porque hay que decir que todo eso es prácticamente el 90%. Material reciclado, ¿y qué has metido aquí, Javi? Aquí, bueno, pues este invernadero se abre a soñar de una cama, ¿no? Sí. Y aquí pimientos, berenjenas, más pimientos, con una berenjena, tomates, más berenjenas, los melones, los calabacines y más tomates. ¿Y por qué tenemos cosas en invernadero? Pues porque ahora mismo no es época para plantar este tipo de plantas, y las compramos de todas maneras, y pues si llega alguna helada o algo, aquí estarán protegidas. Bueno, pues así ha quedado, ahora toca cuidarlo, y ya sabes, si quieres un huerto urbano, javicchicheri.com. ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Un abrazo muy fuerte!